Hemos compartido de una manera muy especial este tiempo con el entusiasmo que tú le pones a esta charla y cómo compartes tus experiencias. Quisiéramos que en este momento nos ayudaras y nos orientaras acerca de qué piensas tú desde tu experiencia que incluye un perfil de un profesor o una profesora que sea inclusiva, porque obviamente los maestros tenemos una gran influencia en la formación de los niños. ¿Cuáles consideras tú que serían las características de un maestro o de una maestra que sí es inclusivo en el aula, que si se le presenta el reto de una persona con discapacidad, pues estas serían las características que debe tener el profesor? ¿Cuáles consideras tú? Considero que lo primordial es como el poder investigar acerca de la discapacidad que se le presentó en su aula, para poder de esta forma tratar de entender o estar en el foco de la persona que tiene la discapacidad, porque así creo que va a poder incluir a esta persona con el resto del grupo que digamos de su mayoría son niños en tamaño promedio o que no tienen ninguna otra discapacidad o con relación a otras discapacidades, ¿verdad? El que podría ser un trato de iguales, un trato de iguales donde no se quiera limitar la capacidad del niño con discapacidad o que ni siquiera exceder, ¿verdad? O decir, mire, usted hágalo y de verdad su condición no le permite hacerlo, ¿verdad? O sea, es de tratar de iguales y de ir a acoplarlo tanto al niño, al grupo como uno de maestro, poder acoplarse a la condición que tiene, ¿verdad? También el ser en un léxico del maestro donde no le permita usar diminutivos, sino que sea el que utilice palabras, digamos, que en vez de decir, bueno, es que es más pequeño o es que lo voy a tratar especial, no, sino no usar esas palabras, digamos, es que él es especial. El especial a qué se refiere, ¿verdad? El primero porque yo tengo una discapacidad, ¿soy especial? O porque ya todas las personas tenemos eso especial, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, el usar palabras donde sean iguales, ¿verdad? A los demás compañeros y también el poder incorporarlo al grupo, porque a veces eso es lo que marca en mi caso fue eso, ¿verdad? De que mis maestros me trataran igual y que no hubiera ningún maestro donde dijera, por ejemplo, cierto rechazo, cierta distinción al grupo, porque entonces eso es lo que a un niño que va iniciando su nivel, por ejemplo, preescolar o ya primaria, le marca en donde si va a estudiar o no va a estudiar, porque es el maestro el que influye y el que inyecta, ¿verdad? Esa energía de decir, ay, a mí sí me gustó la escuela, mi maestra es bien agradable. Sí, motivó. Me motivó, me hizo ser parte del grupo, en donde yo no me veo diferente, ¿verdad? A veces lo que hacemos también es que, por ejemplo, los mismos niños nos dicen a nosotros cómo reaccionar, ¿verdad? A veces no hay necesidad de que la persona con discapacidad le diga a uno, mire, de esta forma no me gusta que me trate o no me, o dígame tal cosa, sino uno ve sus gestos, ¿verdad? El ir entendiendo esas cositas. Descubrir. Y el ir descubriendo el mundo en que está la persona para poder ser parte de ese mundo, ¿verdad? Y de poder tener una relación de maestro y alumno en donde sea cordial, ¿verdad? Donde decir, bueno, hoy me toca escuela otra vez y llevo tareas y llevo cosas. Y a ver qué nos preparó el docente, ¿verdad? El ser creativo. El ser creativo para poder incluir a las personas con ciertas discapacidades, ¿verdad? El poder también aceptar que no todas nuestras aulas son con niños promedio, sino que en cierto momento, claro, es un reto para el docente, pero que ya se nos quite. Ajá, que ya se nos quite eso de que, ay, es que yo, ¿qué voy a hacer con un aula así? No, sino ver lo normal, ¿verdad? Ver lo normal, ¿por qué? Porque en nuestra sociedad están las personas con discapacidad. No son un grupo aislado, ¿verdad? Sino al contrario. Las recomendaciones más que todo serían esas, ¿verdad? Que podamos marcar esa diferencia como maestros. Esa diferencia de ser positivos y de reaccionar positivamente, ¿verdad? O cuidar ciertos comentarios que a veces trata de hablar uno de maestro a maestro. Porque de repente está un niño y ya se lo comenta al otro y entonces ya es como algo que va a diferenciar a la persona que tiene la discapacidad. Y a veces como niños, pues no se tiene la madurez para decir, bueno, yo me acepto así y no importa lo que diga el resto. No, ¿verdad? Como niños, sí es una marca muy dada que se da que lo pueda excluir a alguien, ¿verdad? Porque ya se vuelve, la persona que tiene discapacidad ya se vuelve más retraída. O por eso es que hay cierta parte de población con discapacidad independientemente de la que sea que no ha estudiado. Sí, porque se sienten. Porque han intentado estudiar pero no se sienten parte del grupo. Exacto. O porque los maestros no lo incorporaron o a veces no es tanto la obligación del maestro sino a nivel institucional también, ¿verdad? De los otros maestros que no están con el niño diario en clase, pero que también haya cierta aceptación por parte de los maestros que rodean, ¿verdad? Que son parte del sistema pero no necesariamente que imparten clases cotidianamente o están siempre dentro del aula con el estudiante. Exactamente. Que sea todo un sistema que colabore, que coopere, que se comunique para poder incluir a la persona con discapacidad. Exactamente. Cerramos entonces con este pensamiento. El maestro debe ser en todo tiempo creativo. Siempre hay una diversidad en el aula de estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza. Si tiene un estudiante con una discapacidad, pues es un estilo de aprendizaje y enseñanza más que debe investigar y que debe innovar para poder cumplir las metas de formación en cada uno. Gracias por este espacio y pues te deseamos que culmines tus estudios en la Universidad de San Carlos y que seas y te conviertas en toda una profesional de las leyes, de las ciencias jurídicas. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.